Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy os voy a enseñar a hacer un smoothie, un batido facilísimo para el verano que más que una bebida refrescante es un postre hecho derecho porque es sustancial, es un postre que tiene un poquito de todo, tiene frutas y también tiene chocolate. Os lo voy a enseñar por aquí rápidamente. No os voy a decir que lleva para que os quedeis saber el vídeo. Y nada, si queréis aprender a hacerlo, seguid viendo. Y los ingredientes son leche de soja, frambuesas o frutos rojos congelados, chocolate y dátiles. Los dátiles los voy a utilizar para endulzar. Comenzamos poniendo los frutos rojos en la batidora y después vamos a poner la leche. Podéis utilizar cualquier tipo de leche que queráis, incluso leche de vaca normal, pero yo he utilizado la soja porque creo que le da un toque. Voy a utilizar los dátiles para endulzar en vez de utilizar azúcar. Último toque, el chocolate que es lo que lo convierte totalmente en un postre y lo que voy a hacer es derretirlo al microondas y después lo voy a poner dentro del vaso donde vamos a poner el batido. A modo de decoración y también para que poquito a poco vaya saliendo el chocolate por la pajita. Y ya veréis que os vais a morir de lo bueno que está. Como habéis visto es muy fácil de hacer y hoy me apetecía hacer un vídeo cortito pero rápido, enseñaros una receta rápida porque esta receta la he aprendido yo y la mezcla de los sabores está tan buena que dicho se los tengo que enseñar sí o sí y que lo recreen y que lo prueben. No tenéis por qué utilizar la leche de soja, podéis utilizar cualquier otro tipo de leche o de bebida de avena o de almendras o de lo que sea. Yo he utilizado esta porque tiene un sabor dulzón que me gusta mucho, me parece que la mezcla con todos los ingredientes está genial. Así que nada, espero que recreéis la receta y decidme en los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado. Os envío muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!